El canciller en su laberinto, quedó en evidencia la crisis de la cancillería, nuestras relaciones internacionales se deterioran, columna de Néstor Humberto Martínez Neira para el diario El Tiempo, que se recuerde, esta es la primera vez que un ministro de relaciones exteriores ha sido citado a moción de censura, la cancillería siempre gozó a su alrededor de una especie de espíritu republicano de unidad nacional. No obstante, el debate demostró que la presencia de ley en ese cargo es un factor de fractura interna y de despelote del ministerio, como tituló Semana recientemente. La censura no prosperará, como todas, quedó en evidencia la crisis de la cancillería. La nómina del servicio exterior ha terminado siendo meca para el amiguismo y la politiquería, por lo que hasta el pacto histórico por conducta David Racero ha cuestionado los nombramientos, que el sindicato y el ministerio ha demandado en su gran mayoría. Y los cuestionados embajadores con procesos penales, los justificó Leyva ante el Congreso por la presunción de inocencia, invocando el episodio en el que se le libró orden de captura por un cheque de 49 millones del cartel de Cali. Paralelamente, nuestras relaciones internacionales se están deteriorando, no solo en la región, como ocurre con El Salvador, Nicaragua y Perú. El desatino político ha llegado hasta el África, donde las relaciones con Marruecos venden de un hilo, luego de reconocer al Frente Polisario, grupo del cual se ha convertido en embajador de su causa independentista, coincidencialmente el abogado de las FARC, Enrique Santiago, amigo Leyva y secretario del Partido Comunista Español. No es verdad que las relaciones con Estados Unidos vayan bien. Allí se miran con cautela la política antinarcóticos de Petro, los beneficios para los narcos y la suerte de la extradición. No por otra razón, como resultado concreto del reciente diálogo de alto nivel Colombia-Estados Unidos, dicha política pasará al tablero en una cumbre extraordinaria antidrogas entre los dos países, que se realizará el próximo mes de junio, de la que estratégicamente nada se habla aquí. Tampoco es cierto que vaya por buen camino el cacareado liderazgo de Colombia para convertir a Latinoamérica en exportadora de energías no contaminantes, a la que hizo referencia el canciller en el debate. En la voz Brasil notificó a nuestro gobierno que sus energías limpias no serán exportadas, sino utilizadas en su reconversión industrial para que sus productos verdes ganen nuevos mercados. En todo caso, el mayor problema ha surgido del embeleco de convertir al Ministerio en la Cancillería de la Paz, cuando su titular se mueve en esas aguas en medio de un conflicto de intereses más grave que el de su empresa familiar que brinda servicios legales de extranjería. En su política vía pública, Leiva siempre ha sido visto como una persona cercana a las FARC. De hecho, el presidente Pastrana conserva una comunicación histórica de tiro fijo con ocasión de los diálogos del Caguán, la que el comandante designó a Álvaro Lima como uno de los voceros de esa guerrilla, y no como mero facilitador. Por esa condición se explica que hubiera pretendido lavar sus activos, como lo demostré públicamente bajo su silencio presente. Y tal vez sea esa condición la que le sigue gravitando en sus actuaciones ministeriales, la que lo ha llevado a incitar a los indígenas a incendiar el país. A señalar a Iván Duque como responsable de los cultivos ilícitos, como lo reportó en su columna María Isabel Rueda, y más recientemente a solicitarle al Consejo de Seguridad que se interese en indagar el supuesto entrampamiento a la paz de Colombia, petición que, hay que decirlo, fue leída a partir de un mensaje contenido en su celular personal y cuyo autor debería conocerse. La insólita petición ante la ONU presuntamente para identificar a los enemigos del proceso de paz, en la práctica cuestionada la legitimidad de la cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia, lo que, por supuesto, ha causado gran indignación en las autoridades judiciales de ese país, que han descartado institucionalmente el tal entrampamiento. Si no avanza la moción de censura, debería prosperar la moción de cordura. A bonazo, el padre de la doctrina sobre la soberanía popular es Roseau, así Álvaro Leivo haya llamado dicha paternidad durante el debate.